Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas ¿Qué pasa cuando levanta tus manos? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Vamos, díselo, aunque no tenga fuerzas, Señor Aunque no tenga fuerzas Aunque Satanás quiera destruirme Yo levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Mis cargas se van Nuevas fuerzas, tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cántalo conmigo Cántalo conmigo, dilo Y todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Yo quiero escuchar al pueblo de Dios adorando Y todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Dice la iglesia Aunque Satanás quiera destruirte Levanta tus manos, aleluya Aunque la enfermedad venga Levanta tus manos Porque el Rey está aquí El Señor está aquí, aleluya Él está aquí para restaurarte Él está aquí para sanarte Él está aquí, aleluya Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Aleluya Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Yo quiero escuchar al pueblo de Dios adorando